que pasa chicos estamos en minecraft en el mapa aventura múltiples episodio número no sé cuántos y pico dejamos aquí antes de entrar a esta prueba así que vamos a ella parece que entramos a ver ha ganado vale 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 no me entera de lo que ha dicho pero bueno es igual a ver esta es la casa dos reglas más puedes craftear o no debes no y encantar solo puedes craftear comida armas y armaduras o sea que básicamente todo vamos a coger esto resistencia al fuego una espada de piedra y cuatro diamantitos muy ricos a ver ahí a ver qué más reglas sólo con bloques ahí no no estoy a bloques no sé qué juegan en minecraft vanilla solo vale esto es por si tenemos instalados porque lo quitéis juan fácil o más historia vives en una casa de 20 por 20 por 20 y se corren rumores de que una anancier sí bueno sí sé qué es has oído ruidos no y decides mirar objetivos vea al underground construye un barra 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 y hazte una armadura mejor y cuatro escapa vale lo de la armadura es opcional como habéis visto joder con los zombis me cago en su estirpe macho a ver vale podrían catarme la espada pero es que es de piedra y como que me sabes vale a ver tenemos resistencia al fuego aquí no tenemos nada voy a mirarlo todo bien sabes porque luego me paso cosas como siempre y eso bueno el sábado pasado no tuvisteis esto porque no pude grabar lo y punto se acabó no hay más esta es mi esposa no que te peten vamos a ver si hay algo por aquí está claro que tenemos que ir para abajo así que me imagino que la entrada será por la fuente esa que había allí vamos a verlo todo bien a ver ahora puedes romper gravilla no vamos a romperla con la mano si la rompes de puta madre tío o sea la rompe muy bien mira que bien la rompe hoy no madre mía me estoy cargando todo eh no sé por qué será pero bueno es porque estoy en modo aventura puede ser pero es que si no lo pierdo todo a ver voy a ponerme en survival survival y mode ese ahora si la puedo romper solo para esto vale porque es que si no porque pone ahora puede romper gravilla vale así que ahí hay una escalera pero claro eso no lleva a ningún lado porque si esto está tapado esposa 1 esposa 2 y esposa 3 este tío se hincha vale pues tenemos lana tenemos gravilla daño instantáneo y fuerza muy bien y dos arbustos muertos y dos huesos vamos a colocarnos esto bien y una calabaza bueno una si calabeza calabeza claro que si sabéis lo que es no se lo estáis viendo coño no me hagáis perder tiempo ahora si tenemos una calabaza la broga infernal y un diamante más me puedo hacer la espada y como se llama esto que haces para los castines ¿no? vale yo que sé estoy por hacerme la espada la verdad y encantarla y ser una puta maquina de matar ah mira que más vale pues tenemos joder porque no lo cojo todo así tío a ver por esto me puedo hacer me iba a decir una cosa pero no la voy a decir tenemos 8 a ver me puedo hacer la pechera y la espada creo y por aquí si se baja por ahí vale bueno no sé si se bajará pero ahí como una placa de presión así que a ver no vale ¿qué es esto? vale a ver si me hago esto así no hacemos nada vale solo tengo para pechera me me la voy a hacer venga no tope a ver la vamos a encantar a nivel 1 protección contra proyectiles pues bueno menos hace una mierda ala ah claro si no me la puedo equipar es porque tengo ya otra vale venga nivel 1 también si los niveles no los uso para nada pues yo que sé bueno a nivel 5 tope prohibición de los artrópodos mira pues me viene bien porque se oyen varias arañinas así que a ver esto así no lo activo ni para atrás ¿no? a ver esto se puede tirar aquí sonido de celda tope pero y eso que me ha abierto vamos a ver me ha tenido que abrir algo por eggs así que vamos a verlo todo a lo mejor a lo mejor me ha abierto esto de aquí ¿no? que había una escalera eh ahí estamos oye ruidos abajo prepárate para pelear uah vale no hay nada vale tenemos que poner una levera aquí mira ahí hay bichos hay un montonazo de cuadros más cuadros que me imagino que alguno estará eh madre mía chaval soy un puto máquina vale vamos a coger esto y yo creo que me voy a ir a hacer la espada ¿no? activo esto o me espero a hacerme la espada ¿puedo subir? sí me voy a hacer la espada luego lo hago vale me voy a hacer la espada me la voy a encantar al puto hay gas y eso no me he puesto el cronómetro muy rico pero bueno yo creo que como estas pruebas son tan largas vamos a hacer una y se acabó a ver ponemos el palito ahí está vamos a encantarla con nivel 1 y fuera bueno a nivel 3 agudeza 1 pues mira no está mal vámonos esto está joder tengo que darme toda la vuelta tío porque como las vallas no las salto debería de comer ¿no? yo no tenía filetes no los veo ah hostia vale a ver esto no lo quiero para nada tío vale eso sí vale vámonos vamos a darle a la palanquita esa aquí y a ver si encuentro más diamantes y me hago la la estantera ¿no? ¿verdad? aquí se oyen zombies cerdos de esos feos a ver eh ¿para qué sirve? pues para poca cosa mira un casco de diamante menos mal que no me lo he hecho mira tenemos una placa de presión dos filetes más y no sé qué más me ha dado vale pues así diamantes vale tenemos una placa de presión yo no sé si al ponerla aquí activará eso y eso activará eso yo creo que no porque eso es estallaría al mundo y eso no arañas venenosas no me cago tus muertos oh dios le he hecho una cosa al micro que no sé si se estará oyendo de todo bien así que si no se oye bien pues lo siento esto es lo que hay a ver vamos a ver si hubiera más entradas aquí que todo puede ser posible no creo que haya más a ver peligro criaturas me voy a comprar la opción hula vale tranquilo a ver tenemos antorchas así que vamos a usarlas porque paso de estar matando bichos pero si es un cerdo será un zombie cerdo ¿no? no, claro es un cerdo normal ¿no? vamos a poner esto aquí ¡eh! ¡eh! putos 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 vale pasa colegas ¿qué hay? ¿qué miráis? es bonita la pared está un poquito picada por ahí vosotros tranquilos que yo os mato vale pues eso está cubierto no muy bien pero está cubierto pero porque tienen que poner arañas venenosas encima madre mía ponen pocas aves moriros hay un respawn ahí coño no lo había visto bueno, sí había visto el respawn pero no sabía qué era las arañas a ver, a ver, a ver sí, se van a generar más pero es que necesito curarme ¿sabes? coño, cómetelo ¡no! 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 ¡ah! puta a ver, necesito regenerar mi vida vamos, regenerate vale ¡hola! ¡no! ¡me he metido, me he metido! ¿qué haces tú ahí escondido, puto? ahora, toma por culo estoy amante tres pollos una roca salud instantánea y más salud instantánea aquí me dan de todo tengo que hacerme los pantalones ya, eh absorción ah, claro, vale sí, eso me y eso y pene y tal vale, a ver voy a hacerme los pantalones porque cuanto más protegido vaya mejor porque aquí hay mucho bicho pero yo qué noche tengo que cambiar la música a ver vamos a hacernos eso y yo creo que para los calcetines no me da, ¿no? no, ni para atrás me da justo para esto vamos a encantarlo vea, dame una protección oh, joder chaval es que lo pides y te lo da esto es la clave vámonos bueno, pinta mal esta esta prueba, ¿no? no tiene mucha historia pero yo qué sé hay cositas para hacer a ver, eh vale, estaba mirando una cosa no sé cuánto tiempo llevaré pero bueno voy a seguir hasta que la acabe y ya está como el sábado no tuvisteis de esto pues la acabo y ya está digo, y esas partículas pero son mías a ver, me han dicho no sé qué de una palanca pero a mí no me han dado ninguna palanca y tengo que ponerla ahí tengo también una placa de presión que no se han de ponerla yo no sé si habrá que ponerla ahí vamos a mirar mejor por aquí y si no eso pues la planto en el suelo y fuera a ver no tiene nada más y aquí tampoco vale, voy a plantarla ahí y si no con la quito ya está, ¿no? no puedo romper nada pero oye si no va ahí pues no va y punto a ver no, esto no va pero demasiado vale, pues aquí no va no me la ha dado no me puedo creer que no me la haya dado pero tío si está en modo supervivencia me pongo un puto sub muerto me das otra lo quito esto de aquí directamente a ver tengo que jugar en mapa como yo quiera, ¿no? el caso es pasármelo y el cuadro si me lo da hijo de puta vale, mi placa de presión te quito todos los cuadros voy a subir algo detrás más que nada cuadritos todavía no han arreglado el bug ese que lleva presente desde que empezó la primera alfa, tío bueno, porque no había cuadros a ver, vamos a poner esto aquí y que sea lo que tenga que ser no me han dado ninguna leve pero yo me he encontrado una y la he puesto ahí porque he querido más que nada oye, de uno en uno de uno en uno hola vale, tengo que tapar los respawns pero ya porque aquí se está liando una voy a morir vale tú ahí ¿me animas? muere muy bien protegido, ¿eh? ¿cómo se nota? perdona que se mueva tanto la cámara cuando le doy a la espada pero es que mi ratón está como colgando, tío a ver punto de no retorno si deseas captar algún objeto vuelvo a la casa y ven aquí otra vez y comienza vale, aquí deberíamos de poner la placa de presión ¿qué pasa? que como la he perdido no sé por qué pues voy a tener que hacer un apaño y cosas porque esto si hago así no y como que no voy a cocinarlo así que la voy a romper y ya está, ¿vale? lo que hago es no volver y se acabó voy a comer sí, porque no ha sido culpa mía que se haya perdido ¿vale? lo habéis visto que la he puesto ahí para probar la he quitado y se ha fumado así que vamos a ir por aquí a ver a ver, rompete lo que hago es no volver atrás y ya está pues se supone que no se puede volver ¿vale? ahí va vamos vamos claro, lo único que no sé si donde me dan la palanca que esa que me he fabricado ahí en un segundo habrá más cosas ¿sabéis, no? pero me vamos hola vale, estos no me pegan hola coge uno en caso de muerte bueno estoy lleno de mierda a ver tú fuera, tú fuera tú fuera y tú dentro y tú fuera también y tú y tú vale, tenemos un arcazo no, pero este no este y este me he dejado uno pues cojo otro, ¿no? yo he hecho lo que viene vale, vamos a ir por aquí a ver ¿qué pasa? hostia, mira un medio portal al Nether ¿qué? ¿una habitación? o sea, lo otro por la lava puede que haya una salida por aquí no hago así búscala y escapa menos mal que estos bichos no me atacan vale, aquí tenemos una armadura que me toca un poco un pie una pala a ver esto fuera tú dentro tú fuera no, eso me lo llevo porque si me ha dado una de lanas por algo esto fuera salud instantánea esto fuera esto dentro esto lo dejo porque no lo tenía que haber cogido y esto me lo llevo bot joder, tío más parkour con lava se podían meter el parkour por el lanon ¿sabes? pero así ya me ha dado ya me ha dado no puedo creer que me haya dado es falso dios, para ya la lava me va a reventar me está dando otra vez ¿quieres parar? tengo una poción de resistencia al fuego y no la uso ¿por qué? porque soy un gilipollas me va a tocar la lava a un pie ¿sabes? vale tenemos que escapar no, que me caigo me caigo me caigo yo no sé hasta qué punto esto tendrá la resistencia al fuego ¿sabes? yo sé que tiene un poco pero no sé cuánto tengo tres minutos venga puedo hacerlo vale por aquí por ahí hola no hay nada por aquí tampoco hay nada esto hay que me quemo cada vez me quemo más eh chiquitín no sé que tengáis que ver esto con las llamas ¿vale? pero es que no se pueden quitar tenemos ahí un cubito me imagino que será de arriba a ver felicidades lo has hecho bueno te has ido vivo eh no sé qué de un tesoro espero que te lo hayas pasado en este mi primer mapa se nota que es tu primer mapa colega porque es un puto mojón y nos da un montonazo de cosas que ahora mismo las voy a perder porque voy a cambiar de prueba pero bueno se me da la pislazuli ¿sabes? claro que sí tenía vale vale justo no me da los calcetines pues nada me lo he pasado ha sido fácil vamos a subir a abrir la puerta ¿vale? y como no sé lo que llevo creo que no me trae 11 minutos ahora pero es que no sé lo que llevo así que yo creo que lo vamos a dejar eh sube una una prueba fácil la verdad vámonos y lo dejamos en la siguiente ¿no? la empezaría pero es que me ha quitado todo joder su madre tenía que haber comido antes de que me quitan las cosas si no fueran tan largas pues la empezaba pero bueno a ver parece que quedan una, dos y tres ¿no? algo así pero bueno tenemos antorchas a ver hay 10 lingotes de oro encuéntralos y me es que no sé si no hay que luchar y hay que pasarla en plan rápido la podría empezar es que no sé lo que llevo tío no puedes hacer este salto tiene que haber otro camino me pues será por aquí digo yo o por aquí incluso ya voy a hacer trampa ya me lo voy a pasar como me dé la gana ah un cofre secreto mira ahí hay otro subes ahí no te subes no ni tarta me cago en tus muertos y en tu abuela bueno vámonos de ahí cabía esto lo he abierto será que sí lo vamos a dejar aquí chicos porque no sé lo largo que será la prueba esta viene siendo larga vale así que no sé lo dejamos aquí like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau